El campeón se está preparando ya para subir a la báscula. El campeón se está preparando ya para subir a la báscula. El campeón se está preparando ya para subir a la báscula. El campeón se está preparando ya para subir a la báscula. El campeón se está preparando ya para subir a la báscula. El campeón se está preparando ya para subir a la báscula. El campeón se está preparando ya para subir a la báscula. Si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo.